Roles pa' chambear ya te la sabes Los haters quieren mi clave ¿Cómo le hago? Nadie sabe Dale, me dicen fierros en el jale Siempre aquí traigo esa madre Y se dejaron ver los males Bien montados en el racer Pacas de cien y veinte Prenden las luces laser Bien lleno viene el flete Bien fuerte, ya andamos bien fuerte De este lado del puente Oficinas todo Texas Laredo, Texas Hasta San Antonio pescan, pescan Allá por Houston, la oficina de Don Vergas Conexiones buenas, aparato no lo suelta No confío, desconfío Siempre por naturaleza Dile CEO, pos conozco ya la brecha Ya en problemas no se enreda Bien sabe del dinero que viene Y vuela mal verde Huele a mota tus velas Enemigos bajo suela Como veinte haters, treinta me la pelan Me celan, si cabrón estos me celan Con mi clave todo cena No te he visto, no sales ni en la novela Fiesta ambiente, si yo pego Te hago fiesta, toda la gente despierta El del centenario va a pagar la cuenta Seguidas ahí le dan los salvavidas Vienen corto y es el fierro Con la gente él no camina Caminatas me marean Ven pa' arriba Ya llegué, súbete en corto Va a venir por ti la migra De tus días felices Soy tu tormenta Si pego te calientas Quieres darle como yo Y se cae tu vuelta Me cierran una Ya se abrió otra puerta Muevo chingo de piezas Y no son de KFC Pa' que lo sepas Roles pa' chambear Ya te la sabes Los haters quieren mi clave Como le hago Nadie sabe Dale Me dicen fierros en el jale Siempre aquí traigo esa madre Y se dejaron ver los males Roles pa' chambear Ya te la sabes Los haters quieren mi clave Como le hago Nadie sabe Dale Me dicen fierros en el jale Siempre aquí traigo esa madre Y se dejaron ver los males No amigo Nunca pierdo la cabeza Mi jale me recomiendan El flete lleno El monstruo va y regresa Malverde dale De gas hasta que pueda Albergazo van rodando Qué bonito Giran las 18 ruedas En Laredo Tengo firme a mi compadre Toda mi gente pendiente Y con clave Y el que no posque mame Porque a veces no se come Por sacar el jale Antes puchaba carro Sé que de eso Siempre voy a acordarme Qué ropa se le invito Si de frente Si me mamas Si de espalda Me apuñalas Qué maldito Calladito En mi tacoma Y un whisky En mi carro deportivo En mi carro deportivo Los corridos de los tucanes en vivo Me desvivo Por eso tengo y me cuido Nada regalado es mío Pa' eso me la fleto Pa' eso le chingo Me enfrio Pues me caliento seguido Estos putos mal amigos Que se vayan pa'l infierno Allá los miro Mi compadre anda al millón Firme con el señor El hierro ya llegó Es en calor Los monstruos vienen bien veloz De aquí a que tú le des Le acelero Y apego Mi carnal es negro No me deja abajo Machina el 21 También albergazo Las monstruos pa' acá me los trajo El bebote y el pinky Pegando los vatos Por mi jefa siempre me levanto Sé que ellas me tienen sus santos En las bajas Si hay hambre me aguanto Empezamos de cero Pero ahora tenemos de tanto Pero son varios estados Que se trae pa' los United Puede si eres bueno Siempre te ayuda a brincarte Ya te la sabes Si Ya te la sabes Oye Oye 21 chingos De monstruos no se raja el puto El borio otro efectivo astuto Reciben Houston De todos los países a la vez Por eso agradecido Por mal verde Me bendice a mí A él Ando al cien Con la gente Que me ayuda a mí a crecer Pocos en los que confié Pocos locos Poca es la ley Ando al cien Con la gente Que me ayuda a mí a crecer Pocos en los que confié Pocos locos Poca es la ley Oye Ya sabes El fierro Del recuerdo Versión 1 Acabe Maldito Y bendito Dos Puro del 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 Y un saludo Pa' toda la racita Que anda con él Pa' lo firme Pa'l Gordo López Está firme Con el señor A la verga Ya sabes 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 Ya sabes